Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo que bueno, como veis, no tiene nada que ver realmente, solamente escuchar, así que os recomiendo que escuchéis este vídeo, podéis hacer cualquier otra actividad como es normal, pero escuchad atentamente este vídeo, por favor, creo que puede ser bastante interesante y voy a hablar de muchísimas cosas objetivamente. Ya sabéis que soy fan de God of War, para ello he subido toda la saga completa en el canal, incluso el juego móvil, incluso el cómic de God of War, lo tenéis ahí en el canal, pero también soy bastante objetivo, si hay algo que no me gusta, pues lo comento y eso he hecho con prácticamente toda la saga entera, he dicho muchísimas cosas que no me han gustado del God of War 3 y muchísimas otras de los otros God of War, como por ejemplo las animaciones, las animaciones de algunos enemigos, que son muy repetitivas, de varios realmente enemigos, que son muy repetitivas, como por ejemplo, perdón que tengo hipo, vale, sirenas, yo que sé, trolls y demás, vale, o sea, son muy muy repetitivas, siempre son las mismas típicas secuencias de eliminación, las mismas, si te vas a cargar a 40 gorgonas, pues al final pues acabas ya otra vez la misma animación, sí, es aburrido, pues eso por ejemplo es uno de los defectos que yo le encontré a los God of War, entre otros cuantos, como veis, me gusta God of War, me encanta, es uno de mis juegos, no mi juego favorito, pero sí mi personaje favorito es Kratos, pero soy objetivo, soy muy muy objetivo, bien, partiendo de esto, no voy ni a defender ni nada el nuevo God of War, va a parecer que lo defiendo, pero no lo estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo las cosas que son, porque son así, bien, en primer lugar, Sassel, vale, una nota que habla mucho, pues dice que, bueno, que el nuevo God of War es más un Ryzen of Rome, un juego que salió hace cuatro años y que bueno, que además el Ryzen of Rome tiene hasta más carga gráfica, eso lo ha dicho él, lo cual es totalmente absurdo, vale, porque en primer lugar el Ryzen of Rome, algo que Sassel no ha dicho es que ese juego no estaba en 1080p, vale, no estaba en Full HD, no, estaba por debajo, estaba a 900p en consola, así que ojo al dato, por otra parte, tampoco, bueno, sí ha dicho, pero es un juego muy corto, es un juego muy lineal y prácticamente no tiene mucho más que añadir ese juego, no tiene mucha dificultad en combate, le pueden poner más dificultad o no, pero hay muy poca variedad de enemigos, él dice que hay mucha, yo no sé dónde él ha visto esa variedad de enemigos, pero bueno, hay poca variedad de enemigos y encima además los combates son bastante sencillos en cuanto a tipos de ataques y demás, no hay grandes combos ni nada por el estilo, bien, además a mí el Ryzen of Rome a mí me gustó, vale, personalmente me gustó, lo tenéis en el canal también, donde comparto también criticas tanto positivas como negativas del juego, así que podéis verlo y corroborarlo vosotros mismos, bien, también hay otra cosa muy importante, eso ya en cuanto a carga gráfica ya estamos viendo que es muchísimo menor el Ryzen of Rome que el God of War, vale, además el God of War tiene unas 20 horas de duración, o sea, el doble o el triple, bueno, el triple más bien que el otro juego, que el juego de los romanos, bien, además tenemos que entender una cosa y es que el God of War tiene una cosita que se llama, o mejor dicho, no tiene, no tiene tiempos de carga, tiempos de carga, algo que prácticamente todos los juegos a día de hoy siguen teniendo, pocos juegos no tienen ningún tiempo de carga, muy raro verlo y eso es una innovación gente, hay muchas, o sea, Sassel también decía que el juego no innovaba, que no sé qué y otra gente también decía que no innovaba, que no innovaba, God of War es uno de los juegos que más ha innovado en sagas de, pero vamos, muchísimo, si se dijo que el Assassin's Creed Origins había sido una innovación completa de la saga imaginaos este God of War, que innova mucho más, pero que mucho más de lo que innova el Assassin's Creed Origins el Assassin's Creed Origins ya sabéis que cambió, pues, el estilo de combate, pero hey, el mundo seguía siendo mundo abierto el mundo, o prácticamente, bueno, mundo abierto, pero ahora un poquito más ampliado se puede pillar camellos, sí, antes se podía pillar caballos ahora se puede pegar con espadas, sí, antes también se podía pegar con espadas o sea, ya existían, los saltos, las animaciones de esos saltos y demás son muy parecidas también la vista de Aguila sigue manteniéndose ¿vale? sí, ha cambiado la jugabilidad un poquito pues sí, pero es que en God of War es que ha cambiado eso y mucho más es que ha cambiado todo prácticamente menos el personaje Kratos el ser como es, es lo único que no ha cambiado la intención de Kratos, ¿no? la intención que tienen los creadores con Kratos, es lo único que se mantiene por lo demás ha cambiado y ha cambiado completamente es un salto que acaba de pegar God of War respecto a los otros títulos, es muy muy fuerte y eso es renovarse, se han renovado de una forma increíble y bueno, eso yo creo que es también de admirar digo yo, ¿eh? digo yo por otra parte, ¿qué más tenemos? bueno, pues tenemos algunas cosas que también dijo Sassel, ¿no? que lo comparaba con el Señor de los Anillos, ¿no? un poco absurdo porque para comparar podemos comparar cualquier juego no sé, podemos comparar el Rise of the Tomb Raider con el primer God of War, ¿no? o con los Tomb Raider anteriores o podemos incluso compararlo con el Mario el Mario ya tenía el salto hace, yo qué sé, 10 años, 15 o por ahí no sé cuántos años pero es que seguramente el Mario ya se copió de ese salto de algún otro juego anterior no sé si fue el primero innovó cosas, seguramente adaptó otras, también ha adaptado y ha hecho su salto su tipo de salto God of War está haciendo su tipo de combate estilo yo qué sé estilo como el Señor de los Anillos o más bien según los creadores lo que han dicho que ellos se inspiraron en el en el juego de ahí, de Diamond Souls no, del Dark Souls, ¿vale? y fijaos cómo son los Dark Souls los Dark Souls en que innovan desde el Diamond Souls compara el Dark Souls 3 con el Demon Souls y ahora compara el God of War Ascension que fue el último que ha salido con este último que va a salir con el God of War a secas o sea, el salto es totalmente increíble ¿no? en God of War y es muchísimo mayor que en cualquier otro juego para mi gusto creo y si no ponedme en los comentarios como siempre con educación y todo y todo ese rollo que ya sabéis ponedme qué juegos han hecho lo que ha hecho God of War ponedmelo porque ahora mismo no se me ocurre mucho el Prince of Persia y tampoco salió muy bien parado la verdad que qué otros juegos qué otros juegos el Assassin's Creed sí, pero el Assassin's Creed es muchísimo peor que este nuevo God of War a lo que los cambios se refieren ¿vale? no digo que el juego sea peor por así decirlo no, me refiero a que a innovación a salto a cambiar de franquicia es muy corto no es un salto de gigante como ha hecho God of War God of War está haciendo un salto increíble Far Cry 2 a Far Cry 3 hubo un cambio de Far Cry 3 al 4 al Primal y a este quinto que va a salir pues no hay mucho cambio que digamos ¿no? ¿qué más? bueno pues no es que God of War no se reinventa pues mira se ha reinventado por completo no es que God of War tiene los gráficos una puta mierda que tiene una puta mierda de gráficos tú has visto los gráficos que los gráficos sean peores que el Horizon Zero Dawn no significa que el juego sea peor no significa que sea peor que a mí me guste una comida menos que otra no significa que esa comida no me guste no, me puede encantar pero menos que otra pero aún así me encanta pues lo mismo el God of War va a ser un juegazo va a ser un juegazo que gráficamente va a ser un poquito peor o no va a estar a la altura de un Uncharted 4 o de un Horizon Zero Dawn pues no según han dicho los que han jugado no pero la diferencia tampoco es grande es poca así que ey ¿por qué nos quejamos? ¿por qué la gente hace caso a cualquiera? ¿por qué viene uno que no ha jugado? Sassel por ejemplo que no ha jugado comenta lo que comenta y toda la gente oh bravo bravo o sea ¿pero qué me estás contando? en serio ¿sois tan fanáticos tan cerrados? está bien que os guste sus vídeos y demás tío pero tener un poquito de opinión propia ¿no? de criterio propio no podéis dejar y dice no os dejéis engañar por las empresas porque os están manipulando él os está manipulando bueno él no os está manipulando vosotros os dejáis manipular porque él está diciendo su opinión y vosotros le hacéis casos así tal cual sin razonar no digo que no digo que mi opinión sea real no hagáis caso a mi opinión simplemente valoradla igual que su opinión y mirad comprobar mi opinión y su opinión comparad las dos y ahí podéis vosotros sacar vuestras opiniones con chile Zazel no perdón Vandal ¿quién más? Eurogamer 3T Juegos no sé quién más ¿vale? de revistas especializadas y tal han dicho prácticamente lo mismo que God of War en cuanto a gráficos es algo algo un poco peor no llega a estar a la altura o sea cerca pero no llega a estar a la altura de un Chartered 4 de Horizon Zero Dawn simplemente que los gráficos son un 9 un 8 pues sí pero no llegan a ser el 10 que son en Horizon Zero Dawn simplemente y aún así aún así serán muy superiores a la mayoría de juegos de Play 4 pero que a la mayoría así que ¿por qué la gente se queja? además están quejándose no es que ha habido un downgrade bestial porque de claro de 2016 a 2018 pues se nota un montón claro gilipollas que pareces gilipollas piensa un poquito en 2018 a Play 4 que estaba moviendo estaba moviendo estaba moviendo un nivel un nivel medio que tenía un 20% el juego pues lo estaba moviendo perfectamente fresca la Play ahora ¿qué tiene que mover la Play? ¿qué tiene que mover? el juego completó el 100% y encima sin cortes sin ningún tiempo de carga sin ningún tiempo de carga así que dime tú no tendrán que reducir los gráficos digo yo a ver gente os digo una cosita ¿vale? para que no os llevéis más chascos porque parecéis imbéciles en serio o sea no es que no sé qué ha tenido un bajón gráfico a ver lo que se enseña en el E3 o lo que se enseña por lo general no os tenéis que fiar de los gráficos lo que os tenéis que fiar es de lo que verdad se quiere mostrar y lo que se quiere mostrar y lo que se ha mostrado por ejemplo en God of War han sido los niveles de detalle que tiene por ejemplo una animación lo que tiene que ver Kratos moviéndose en el entorno de ese juego las cosas que se pueden hacer todo eso es lo que se ha mostrado todo eso no se han mostrado gráficos gráficos no a ver que se le ponen más gráficos pues claro para embellecer todo obviamente las miniaturas de YouTube se hace muchísimo el nota sale así normal un Kratos normal y que se le da un poquito más de color para que resalte un poquito más y se hace y nadie se queja ¿por qué? porque es algo normal es para que se vea más bonito luego que no se puede no se puede hacer pues no se puede hacer y ya está no pasa nada en el caso de este God of War pues de 2016 a 2018 han pasado dos años han ampliado el mundo un montón 20 horas de juego normal que la Play no pueda tirar con ello porque si la Play si estuviera en PC pues sí tendría el doble de gráficos y se verían 4K perfectamente pero estamos hablando de una consola así que vamos a relajarnos un poquito vamos a pensar y vamos a tener los dedos de frente simplemente eso es lo único que pido no, no pido más no, no es tan complicado pensar un poquito no es que la mecánica se parece al Señor del Anillo ¿y qué? como todas y el Señor del Anillo la mecánica esa se parecía a un juego anterior todos se parecen a todos porque todos son inspiraciones al fin y al cabo solamente que esas copias al final se hacen y se colocan del modo que uno quiere en God of War va a ser muy diferente no es un Gimbley Kratos no es un Gimbley ni de coña es otra persona es totalmente diferente es mucho más dinámico tiene poderes rúnicos o sea ¿qué me estás contando de que es un Gimbley? ¿los cojones? no se parecen nada realmente ¿en qué? la barba y ya está porque vamos y aún así tampoco o sea y aún así tampoco porque ni la altura ni la barba ni siquiera el hacha es un hacha mágico o sea que es que no tiene sentido la comparación esa es totalmente infantil compararlo bueno es que como tiene un hacha tiene un hacha claro pues no sé es que es tan absurdo pues el The Witcher 3 es exactamente igual que el Dark Souls o que es igual que el For Honor claro idénticos son esos tres juegos vamos idénticos pues no ah no es que tienen espaditas pues ¿qué? o sea es que es tan absurda esa comparación pero bueno lo dicho gráficamente no se puede comparar de un año para otro lo que sí que se puede comparar son las animaciones ¿nos han engañado las animaciones? no siguen siendo las mismas y más brutales ¿siguen teniendo zonas épicas? sí sigue habiendo momentos épicos ¿qué nos están engañando? en nada ¿en que los gráficos se han reducido? claro es normal que se reduzcan después de dos años y ampliar un 80% el terreno o ampliar un 80% de duración del juego es normal y encima estamos hablando que se dice que poco que poco se comenta que es un juego sin cortes ¿vale? sin cortes sin pantallas de cargas joder sin pantallas de cargas ya criticaré yo negativamente al juego que seguramente lo haga pero de momento que hay que criticar negativamente si es que no hay prácticamente nada que los gráficos han bajado pero ok eso es negativo ¿no? eso es algo positivo porque si eso no lo hacen vosotros ¿qué queréis? vamos a ver vosotros ¿qué cojones queréis? ¿queréis el nivel que se mostró en 2016? ¿lo queréis? pues vais a tener un juego de una duración de una hora eso sí se va a ver con súper detalles más se va a ver en la Play 4 en 4K inclusive porque claro con dos años de optimización y de poner ahí bestialidades la Play 4 lo va a poder mover perfectamente pero ¿vosotros queréis un juego de media hora que no va a ser prácticamente nada o queréis un juego de 20 horas con una historia más profunda con mucho tiempo y con mucho gameplay ¿qué queréis? porque lo uno no puede ir o sea es que no puede ir las dos cosas a la vez o una cosa u otra ¿qué queréis gráficos? pues el juego no puede tener 20 horas de duración porque la Play 4 no puede moverlo no puede o si tiene que moverlo con esa calidad tiene que haber unos tiempos de carga bastante tremendos cosa que por cierto el Rise of the Tomb Raider perdón el Rise of the Tomb Raider que me he liado pues tenía ¿vale? tenía en consola tenía unos tiempos de carga flipantes en PC también pero bueno en fin ¿qué? ¿qué preferís? ¿qué preferís? o sea ¿qué preferís? es que no os dais cuenta no os dais cuenta es que es lo único es que no os dais cuenta pero bueno no sé decidme en los comentarios vosotros qué pensáis dejádmelo ahí con buena educación como siempre si no empiezo a panear gente y me quedo solo o sea y tan ajustamente ya sabéis que este canal pues no pongo anuncio alguno ni siquiera la mayoría de los vídeos si puedo no los monetizo y por supuesto no pongo anuncios así que no intento para nada aprovecharme de estos vídeos ni de nada nunca lo he hecho bueno alguna vez sí que he intentado aprovecharme y generar esas visitas demás ¿no? ¿para qué? para atraer gente porque yo quiero que vean mi contenido sería bastante hipócrita decir que no yo no quiero que vean mi contenido entonces ¿para qué lo hago? obviamente quiero quiero llegar al millón de suscriptores ojalá no creo que llegue nunca pues la verdad es que no creo me encantaría sí por eso hago este vídeo ahora y no lo hago dentro de un mes porque no tendría tantas visitas eso en primer sentido y en segundo porque ya no tendría ganas de hablar de eso y porque en un mes sale el nuevo God of War en un mes veremos todo lo que he dicho y todo lo que ha dicho Sassel veremos quién tiene razón y quién se equivoca ya está simplemente y es bastante sencillo darse cuenta ya a priori sin más ¿que tendrá cosas negativas? pues claro no será perfecto obviamente que tendrá cosas negativas ¿y tendrá bug? pues algún bug tendrá o sea eso seguro si ya lo tenían los otros ¿por qué no va a tenerlo este? o sea y sobre todo con muchas más horas de duración pues mientras más horas más bug habrá ¿no? técnicamente así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre un saludo y hasta más ver adiós